¿Por qué es diferente este proceso? Saber qué sucede es un derecho y estar informado es un deber. Por eso, tenemos para ti el curso virtual Entérese del Proceso de Paz, una herramienta que te permitirá saber qué está pasando con el proceso de paz. El curso se actualiza constantemente, de acuerdo con los avances en la Mesa de La Habana. Esto te permitirá estar informado y conocer a profundidad cada acuerdo alcanzado. El curso cuenta con participantes de todo el país, personas como tú y como yo, con derecho a ser parte de la construcción y futuro de nuestra paz. Para nosotros es muy importante que ustedes, los ciudadanos, se enteren de qué es este proceso. ¿Qué es este proceso que para ustedes y para todos nosotros, si tenemos éxito y llegamos al final, va a ser posiblemente, posiblemente, el evento, el momento, el proceso más importante de nuestras vidas? Las inscripciones están abiertas de manera continua a través de la página web de la red Territorios por la Paz, www.territoriosporlapaz.gov.co www.territoriosporlapaz.gov.co ¡Gracias! Gracias por ver el video.